Comenzamos con lo que no viste de la entrega de Balón de Oro. Thibaut Courtois lamentó no estar en el podio. Para el arquero del Madrid, él merecía estar entre los tres mejores. Lo primero que quiero decir es que estoy muy feliz por Karim Benzema. Parece que vale más marcar un gol que pararlo. Esto es una batalla que queda por ganar. Viendo la lógica de cómo votan, sabía que no tendría opciones de terminar muy arriba. Ni ganarlo, por supuesto. Ganó la Liga, la Champions. Tu equipo gana gracias a tus paradas y solo quedas en séptimo. No estás ni en el podio. Al menos este año han inventado el premio. Yashin, confesó. Carlo Ancelotti no estuvo de acuerdo con que el Manchester City se llevara el premio de mejor equipo. El mejor equipo fue Real Madrid y tuvo el premio, que fue la Champions League. Hablar de esto me parece una falta de respeto. Un club que lo hizo bien el año pasado. Nos costó mucho ganarles. Así que todo el respeto por este galardón. Pero a nosotros no nos cambia nada. El premio más importante lo recibimos en mayo. La Champions. Aseguró Carleto Ancelotti. Karim Benzema y Tibu Courtois compartieron su premio con el resto de sus compañeros. La plantilla entera y miembros del cuerpo técnico se tomaron una foto grupal para el recuerdo. Por cierto, Real Madrid anunció la convocatoria para el partido de mañana ante Elche. Y Courtois no está en la lista. El arquero ya está recuperado, pero han preferido no arriesgarlo. Por el momento seguirá entrenando y lo más seguro es que regrese para el fin de semana. Zidane se deshizo en elogios a Karim Benzema. Después de haberle entregado este lunes su primer balón de oro. El control es lo que lo hace rodar el balón. Hace unos controles estupendos. Nunca falla. Ni siquiera con el pecho. Es hermoso cuando estás a tres metros de él. Hubo momentos en los que pensamos que no hubiera gustado jugar. Tres, dos. Hubo momentos en los que pensamos en que nos hubiera gustado jugar juntos. Le habría hecho marcar muchos goles. Se ha convertido en una leyenda del Real Madrid. Todo el mundo dice que la marcha de Cristiano lo cambió. Pero yo no lo creo. Creo que simplemente ha evolucionado. Dijo Sisu. En más información, Julian Angelsmann, entrenador del Bayern, no estuvo de acuerdo con que Gabi ganara el trofeo Copa como mejor futbolista menor de 21 años. El entrenador del club alemán dio su opinión. Yo habría votado en sentido contrario. En mi opinión, Yaman Musiala y Juch Bellingham han hecho una mejor temporada que Gabi. Desde mi punto de vista, los dos están por delante de Gabi. Aseguró. Por su parte, Alfonso Davies, compañero de Musiala, en el Bayern, escribió esto en Twitter. Puede que te hayan negado tu trofeo Copa, pero no te negarán el Balón de Oro en el futuro. Escribió. ¿Para ti quién era el justo ganador? Te leemos en los comentarios. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se rindió a su delantero estrella. Lleva siendo el mejor tres o cuatro años. Es una mezcla de Ronaldo y Zidane. Hace esos dos trabajos a la vez. Es un crack. Aseguró. El diario Az asegura que este Balón de Oro le garantiza un año más de renovación. La intención es renovarlo hasta verano de 2024. Y justo cuando se marche, irán por Haaland. Ya que a día de hoy, Mbappé está descartado. Karim es un tipo fantástico. Tiene una gran personalidad. No está obsesionado consigo mismo con el Balón de Oro, con marcar goles. Simplemente es un jugador de equipo. El Balón de Oro es una consecuencia natural. Fueron las palabras de José Mourinho. Muchos compañeros y ex compañeros de Karim Benzema lo felicitaron en redes sociales. Incluyendo a Mesut Ozil, Casemiro, Rodrigo, Vinicio Jr., Antonio Rudiger, David Alaba, Kylian Mbappé y hasta el presidente de Francia. Terminamos con Toni Kroos. El centrocampista alemán le dedicó estas palabras a sus compañeros. No está mal tener en tu equipo al mejor jugador y al mejor portero del mundo. ¡Felicidades! ¡Bien merecido! Escribió. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambris. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.